La revolución significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días, hoy en el espacio del sábado del libro virtual, la editorial Nuevo Milenio presenta tres títulos. La Gran Caverna de Santo Tomás, de los autores Antonio Núñez Jiménez y Carlos Aldana Vilas. La Cueva de Bellamar y Geotransformación de Cuba, ambos de Antonio Núñez Jiménez. Tenemos la suerte de contar en esta presentación, en la presentación de estos libros, con Rosa María González, especialista del programa de Geo Historia de la Fundación Antonio Núñez Jiménez, así como con su vicepresidente, Ángel Graña. Buenos días, sean bienvenidas. Gracias. Ahora, Rosa, me gustaría que me comentara acerca de Geotransformación de Cuba. Sí, buenos días. Se trata de un libro que es abarcador, un libro hecho con mucha inteligencia, una compilación magnífica. Es un libro que su contenido transmite mucha información histórica de Cuba, de su geografía, de la persona que escribió, Antonio Núñez Jiménez, que escribió el contenido de ese libro. Es un libro que es el número 25 de una importante colección Cuba, la naturaleza y el hombre. Es uno de los más recientes libros publicados en esa colección. Y tiene, es abarcador, está dividido en varios capítulos, 12 capítulos, en varias partes de esos capítulos. Lo precede una introducción que es un excelente trabajo de uno de los investigadores de la Fundación, el doctor Reynaldo Funes, que es historiador de la ecología, del medio ambiente, y sobre esa materia que es tan importante en estos momentos, abarca ese libro. Pero es un libro, como dije, que su contenido de historia es muy importante. Tiene los primeros trabajos, si se quiere, que Núñez Jiménez hizo en relación con la geografía de Cuba. Es un libro conceptual porque va peinando la idea de la geotransformación del país a partir de un hombre inteligente que supo mirar con profundidad la geografía, un hombre que fue fundador de una sociedad espeleológica, de la sociedad espeleológica cubana, un hombre que se graduó de geografía, pero se graduó en la universidad, ejerció como profesor la geografía, pero también, bueno, pues, caminó Cuba prácticamente desde arriba, desde el medio, la superficie y, bueno, pues, la Cuba subterránea. Es un hombre que estaba muy capacitado para hablar del medio ambiente cubano y llegar a conclusiones, como, por ejemplo, la parte final del libro. Es un libro que, bueno, ya le dije que abarca mucha historia, pero la parte final del libro es una parte muy conceptual. Es, bueno, prácticamente una tesis de Antonio Núñez Jiménez, o sea, sobre la cultura de la naturaleza, o sea, de educar en una cultura de la naturaleza algo que es muy importante en estos momentos, algo que está en el debate en estos momentos. El libro trata sobre el suelo cubano, sobre el agua, un tema tan importante. Empieza desde los años 40, prácticamente, los primeros trabajos de Núñez Jiménez, hasta llegar, bueno, pues, a cómo, en este concepto de la cultura en la naturaleza, de cómo se debe hacer el tratamiento, cómo se debe enseñar, bueno, pues, hacia la protección del medio ambiente. Es, ya le digo, es un libro muy interesante, que lo acompaña un prólogo de un historiador que va pautando justamente las ideas de Núñez, de un Núñez que fue profesor universitario, pero que también fue presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, presidente fundador, y que supo, bueno, pues, unir la ciencia a la cultura y trabajar sobre la base de esa ciencia, de la geografía, para, bueno, llegar a trabajar sobre las cuestiones medioambientales y, bueno, hacer ese tipo de proyección cultural de nuestra isla, de la chipiélago cubana. Bueno, sin duda es un título muy interesante, muchas gracias. Bueno, Ángel, me gustaría que me comentara acerca de la Gran Caverna de Santo Tomás. Bueno, Núñez en este libro nos ha enseñado ya, acostumbrado al pueblo, a que la ciencia la lee de una forma fácil y sencilla. Es un libro que él comienza la historia de la Gran Caverna de Santo Tomás, la comienza desde los años antes de la Revolución, la primera visita de Santo Tomás, cómo vivían los campesinos en esa zona, que los campesinos del lado de la Sierra de Quemado no conocían a los campesinos de la Sierra de Santo Tomás y solamente lo vivía una montaña. No conocían ellos de que el río que Núñez y el arqueólogo Ramón Dakar circularon un día por la noche para llegar al otro lado de la cueva era el mismo río que salía del otro lado. O sea, él nos enseña de esa forma que él nos mantuvo toda la vida, de la forma de escribir diáfana, tranquila, fácil. No era un científico que se apoyaba de los nombres científicos y de las cosas científicas extrañas para que todo el mundo lo comprendiera. Yo estoy seguro que el pueblo cubano va a agradecer mucho este libro. Aparte de todo el estudio de la Gran Caverna de Santo Tomás, que es en estos momentos nuestra Gran Caverna, pero que no va a ser la Gran Caverna de Cuba. Hay otra caverna que está en estudio por la Sociedad Espeológica de Cuba que posiblemente la duplique en cantidad de kilómetros, que tiene casi 50 kilómetros de largo. Es una historia, es una cueva también que está muy vinculada a la historia de Cuba. Ahí fue donde nacieron los malagones. Malagón, Leandro Malagón, el jefe de la milicia de los primeros malagones, era el guía de Núñez en la cueva de Santo Tomás antes de la Revolución. Y exploraba la cueva sin zapatos. Andaba sin zapatos en la cueva. Al punto tal de que, bueno, Rivero de la Calle, Ramón Bacar, Gilberto Silva, el propio Núñez, hicieron una coleta entre ellos para comprarle un par de botas a Leandro, porque le daba pena verlos sin zapatos dentro de la Gran Caverna de Santo Tomás. Y Malagón, cuando dio unas botas tan lindas, dijo que eso no eran para la cueva, que eso eran para pasear. Y seguía visitando la cueva sin zapatos. Pero bueno, toda la historia esa que Núñez la habla muy bien, muy claro en el libro, de cómo llegó Fidel, era Fidel, a ver la cueva de Santo Tomás. Se reunieron con Malagón y allí Fidel le habló de que existía un llamado Cabo Lara de la Piranía de Batista que estaba azotando a todos los campesinos de esa zona y que haría falta preparar un pequeño grupo de personas, de milicianos, para tratar de capturar, que conocieran las personas, la sierra, la zona, porque recuerden todo que el ejército reverde provenía todo de Oriente y aquí no había ejército ya nacional, sino todos eran orientales y no conocían esa zona de Pinar del Río. Y Fidel le dijo a Malagón, todo eso lo dice Núñez muy bien en el libro, muy claro y muy diáfano, si tú reúnes a 12 personas más, el número 12, acuérdense todos los cubanos, que es un número muy representativo para la historia de Cuba. Entonces, si tú reúnes 11 más y tú 12, nosotros podemos estrenar con el comandante Guillermo García en La Habana, prepararlos militarmente para que puedan aprazar a ese asesino. Y así fue, Malagón buscó a 11 personas más, prepararon el grupo de los 12 malagones, pasaron el curso con el comandante Guillermo García y entonces en menos de 17 días capturaron al cabo Lara. Y fue, bueno, muerto en combate o asesinado, ahora mismo ya se mezclan un poco las cosas, no recuerdo exactamente, pero bueno, fue capturado el cabo Lara. Y entonces hay una frase muy importante de Fidel que dijo en aquel momento, si ustedes triunfan, habrá milicias en Cuba. Y triunfaron ellos y hay milicias en Cuba. Y entonces, bueno, la amistad con Malagón fue muy grande con Cuba, con todos los periólogos, nos ayudó mucho. Todos fueron muy condescendientes con todos los planes de Núñez. Todo eso viene maravillosamente descrito por Núñez. Después fueron muriendo los malagones, se hizo el monumento a los malagones, muy cerca de la cueva donde Fidel se reunió con Leandro Malagón en la gran caverna de Santo Tomás, en la cueva de Mesa. Y ahí fue donde, según iban muriendo, iban poniendo, cada uno tenía su lugarcito donde iban a ser enterrados. Y recientemente, ya poco antes de la COVID, me parece que fue, murió el último de los malagones. Y ya están, el mausoleo está completo con los 12 cuerpos de Malagón y un gran retrato, una gran estatua de Malagón, producto de un retrato de ese gran fotógrafo que fue Corrales, que era un símbolo de Cuba. Entonces, bueno, en el libro Núñez explica bien todas las cosas de Santo Tomás, habla de eso que yo te dije, que hay posibilidades de que la cueva en su momento no sea la mayor de Cuba, en estos momentos sí sigue siendo la mayor de Cuba. Y un estudio que, bueno, yo reitero, porque es una cosa que Núñez, los tantos años trabajando al lado de Núñez, lo oía mucho decir él, la forma en que él escribía para todo el mundo. Él no escribía para un grupo de personas, sino escribía para todo el pueblo. Y el pueblo va a disfrutar mucho la lectura de Núñez. Bueno, yo tengo entendido que la cueva de Bellamar fue concebida como la tesis universitaria de Núñez Jiménez. ¿Qué me puede referir a eso? Sí, bueno, la cueva de Bellamar también fue una cueva maravillosa. También una cueva, bueno, para mí, yo soy espeleólogo, para mí todas las cuevas son maravillosas. Yo no me he encontrado una cueva que no sea difícil. Soy miembro de la Sociedad Espeleológica de Cuba desde hace muchos años. Y entonces la cueva de Bellamar fue la que Núñez tomó como tesis de grado para su título de doctor en filosofía y letra de la Universidad de La Habana. Ahí con la ayuda de los espeleólogos estuvieron estudiando toda la cueva de Bellamar. De Bellamar ya eso ha aumentado mucho más, han pasado muchos años. Ahora nosotros tenemos una delegación de la fundación en Matanza que se ocupa y ya no solamente es la cueva de Bellamar, sino es el área de Bellamar con una serie de cuevas que no se comunican con Bellamar directamente, pero forman un sistema subterráneo en toda la meseta de Bellamar. Un lugar maravilloso. Hay unas fotos en tercera dimensión, increíblemente bella, marcadas por los delegados de Matanza, fundamentalmente el doctor Cecilio Bento y Esteban, que se han superado mucho en las fotos en 3D y han sacado maravillas de fotos en 3D. Es una cueva también que es bueno que fuera tesis de grado de Núñez. Núñez obtuvo su título de doctor en filosofía y letra antes de la revolución y antes de escribir la geografía que quemó Batista en el año 54. Y entonces, bueno, también he escrito, perdonen, pero tengo que reiterar de una forma diáfana que todo el mundo lo pueda entender, que todo el mundo que lo empiece, generalmente la persona que empieza a leer la primera página termina en la última página. Yo no sé por qué, pero es una magia que yo no he podido comprender. Es un gran estudio de un gran hombre de ciencia, mi maestro, yo me formé por tantos años junto con él y la verdad que es una persona interesantísima, una persona, un autor que en la obra esta, Cuba, la naturaleza y el hombre, en 50 volúmenes, que van desde los marchas, los seres del marcha con Fidel, las colas que se formaban para comprar el marcha con Fidel en el parque central. Recuerdo que aquello fue increíble, la cantidad de personas que estaban, el Chen Combate y muchas cosas más, sobre todo la geografía de Cuba. Un enamorado de la geografía y un enamorado de nuestro país. Así yo considero que ha sido durante toda su vida Antonio Núñez Jiménez. Bueno, y un gran homenaje, porque como usted mismo me comentaba, antes de comenzar el espacio, es un homenaje a esta personalidad. El día 20 de abril, Núñez cumplió 99 años. Y ese día la presidenta, la hija de Núñez, Liliana Núñez, yo y un resto de compañeros, declaramos la dama de combate. Estamos haciendo que todas las actividades que se hagan en este año, hasta el 20 de abril del año próximo, sean en el homenaje a Núñez por sus 500 años. Yo recientemente regresé de Urguín, en la Universidad de Urguín, tuvimos una actividad. Ahí también fue el recordatorio de Núñez Jiménez, que fue una persona que conoció a todos los lugares de Cuba. No hay un lugar de Cuba donde uno llegue y diga, hable de Núñez Jiménez, y nos diga, yo sé que Núñez Jiménez estuvo aquí, y Núñez Jiménez vio esto, y Núñez Jiménez vio lo otro. Y entonces, bueno, yo creo que esta actividad, gracias a ustedes, a las editoriales, y la presentación del libro, también sea un homenaje más al centenario de Núñez, que esperamos que el 20 de abril del año próximo sea revelada una actividad de recuerdo de una persona pobre también, que hizo todo su esfuerzo por estudiar, que hizo todo su esfuerzo por conocer, que fue, como decía Rosa María, el presidente fundador de la Academia de Ciencias, estuvo aquí en el Ministerio de Cultura, de viceministro de Cultura, de presidente de la Comisión de Monumentos, después creó la fundación, y siempre estuvo muy ligado a todas estas actividades conmemorativas de la fundación. Yo me siento en la obligación, porque estuve toda mi vida al lado de él, y todo lo que yo sé, se lo debo a él, a que sea un recuerdo del pueblo cubano, como fue su velorio. Yo recuerdo que estábamos en la funeraria, y de madrugada llegaban los campesinos a ver a Núñez, a despedirse de Núñez, cuando Núñez estaba ahí en la Cámara Mortuórede. Es un homenaje a un gran hombre de Cuba, un hombre que lo dio todo por Cuba, y un hombre que conoció muy bien a Cuba. Y aparte, amigo de Cuba. Bueno, muchas gracias por asistir al espacio, ha sido un placer. Y a ustedes, gracias también por seguir este espacio, y los invitamos mañana a la calle Madera que puedan adquirir estos títulos. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!